¡Suscríbete! Apocalíptico, juicio final, cancelar Venga, un equilibrado Elige modo combate Hack and slash Venga, por defecto, activar modo pesadilla No, no me actives Lo del modo pesadilla, no sé que será Pero os juro que yo nunca he jugado A un Dark Size A lo mejor me diréis, no, Juanjo, y el que regalaron El juego de Play 3 en la Play 2 A lo mejor lo habréis subido en mi canal Pero bueno, pulsa cuadrado ¿Por qué el creador construyó un universo Regleto de imperfección Miseria Y pecado Entre los eruditos del cielo y del infierno Esta pregunta es conocida como El enigma De los pesares Me gusta que esté en español El pecado es parte en sí mismo del gran diseño Siguiendo esa definición ¿No sería el pecado Divino? Una pregunta para los sabios Aunque hay un grupo Particularmente inquieto con el tema Los Néfilim La prole de ángeles Y demonios Guerreros Despiadados Imparables Solo querían sangre Hasta Que fueron traicionados Por cuatro de los suyos Guerra Muerte Furia Y lucha Los cuatro jinetes Del apocalipsis Vale ¿Acaso fue ese poder inconcebible Otorgado a los traidores Por aquellos que habían jurado Mantener el equilibrio Entre el orden Y el caos? El consejo Abrazado Presencia La deliberación Del consejo Para acabar Con la guerra De los Néfilim En nombre Del equilibrio Este Es el nuevo pacto Vale Joder Bueno Tú eres la culpable Bailando al borde De tu propia realidad Tus hermanos Entienden Lo que ocurre Ante ellos Pero tú ¿Todavía sigues con eso? Le pido a muerte Que nos traiga un té O nos ponemos manos A la obra Furia Tu papel en esta historia Aún no está escrito Vaya Me pregunto si Serás quien prenda La llama De la creación De nuevo O pisotearás Las brasas Para siempre Interesante ¿What? Gráficamente se ve muy bien Oye ¿Sueños más emocionantes Que la realidad? Ay Yo hubiera sabido Que el nuevo pacto Sería tan emocionante Habría dejado Que guerra Me arrancara la cabeza En ese mismo momento ¿Se puede morir De aburrimiento? Buena pregunta ¿Lol? Masacre ¿Estás tan aburrido Como yo? O tal vez Solo seas un vago Si no te quisiera tanto Te mataría Solo por tener Algo que hacer Madre mía Esta mujer Por Dios Que alguien Le llama a un psicólogo ¿La llamada? Al fin Vaya, vaya Por favor Por favor Por favor Dime que eres Un planeta demoníaco Que ha de ser destruido Odos Guerra ¿Qué destino patético Te has buscado Hermano? Cuidadito Con esa lengua Bueno Puedo ser la menos favorecida De todos los jinetes Pero mi lengua Nunca ha conseguido Que me encadenen A una roca Como un perro Furia Furia Acércate Falla por Dios Supongo que hay un problema Que necesita que lo solucionen Aunque bromees Lo que dices es cierto Guerra Guerra ha roto su pacto Con este consejo Y ha roto El séptimo sello El apocalipsis ¿Por qué haría él? No lo sabemos Todavía Bueno Mientras hablamos La tierra cae bajo las franzas Del cielo Y los martillos Del infierno ¿Entonces ha llegado el momento De que los jinetes cabalguen? No Mientras el consejo Abrazado Intente comprender Cómo Ivor El traidor de guerra Ha cometido Este acto abominable Hay un asunto Que requiere De una gran atención Tendrías que haber Llamado a lucha Él es delicado Los siete pecados Capitales Han sido liberados No sabemos Quien lo ha hecho Pero los siete Recorren la tierra Libres De nuestra ambición Vale El equilibrio Entre el orden Y el caos Ya está en peligro No se puede dejar A los siete A sus anchas Yo tengo que ir a por ellos Guerra está encadenado Muerte ha desaparecido Lucha Tiene otros asuntos Con los que lidiar La última vez Que te enfrentaste A ellos Fue necesario Que todos vosotros Puedo encargarme De esos inútiles Con una sola mano Pero cuando complete Mi tarea Quiero que me concedáis Mi merecido lugar Como líder De los jinetes Bueno Si estás dispuesta A intercambiar Tu obediencia Por un título Que haces Pero nunca Te atrevas A exigirnos algo Jinete Sales de inmediato Madre mía Con la chica Saludos Señorita Furia Qué destino Tan fortuito El nuestro ¿Dónde está? ¿Quién es? Una vigilante ¿Dudan de mi lealtad? Por favor No te enfades Soy tu mayor admiradora Olvídalo Soy tu admiradora Eres la jinete La única Que importa Ya basta Te permitiré Que me acompañes Pero Apártate de mi camino Seré como una sombra Fiel Silenciosa Más silencio Márchate Busca un lugar Llamado refugio Madre mía ¿Cómo se pone esto? Los tempos De los siete seres capitales Comienza ahí Furia espera Yo Mira Sea lo que sea Lo que haya pasado Entre nosotros Busca en tu corazón No puedes creer Que sea culpable De estos crímenes Algo anda mal En el universo No bajes La guardia Furia Hay fuerzas Que conspiran En nuestra contra Presta atención A mis palabras La has liado A saber Qué coño Ha hecho este hombre Pulsa cuadrado Para realizar Un contraataque Arcano Tras esquivar En el momento justo Bueno O sea Ahora mismo Me estoy enterando Así un poco Del juego Pero no sé Ni si es una aventura Si es ¿Qué es? Porque yo creo Que nunca he jugado A ningún Darksiders Que yo sepa A lo mejor Me corregís Me decís No Juanjo Ha subido vídeo Y digo Ah coño Pues no me acuerdo Y lo miraré Y diré Ah coño Si de verdad Subí vídeo A lo mejor hice Unos primeros Vídeos y poco más Ay no ¿Por qué siempre Tiene las ciudades Que estar así? Por Dios Bueno Ya empezamos Menos mal Límite de velocidad 35 por hora Ah muy bien Vaya hombre En serio Te tienes que poner En el mejor momento Mando de la play Ay ¿Dónde coño Está el cable? Es que esto es gracioso O sea Siempre que me pongo A grabar Los cables Se tienen que agotar Me acaba de salir Una rima Joder Empezó muy bien ¿Qué ha sido eso? ¿Lo habéis oído? Shhh Silencio Es como pasos Y yo no me estoy moviendo Hala A cargar el mando A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vaya Pobre taxi Me da hasta pena El taxi De verdad Oh Ánimas de alma Los enemigos caídos Liberan ánimas de alma Al morir Los ánimas azules Actúan como moneda Para las verdes Poder No Responden el descanso De Nelfling Y las amarillas reían Barra de hilo Oh Vale 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 Está interesante A ver tú A ver A ver A ver No ves que vas No ves que vas en sentido contrario Chaval Madre mía Si es que al final Lo voy a tener que hacer todo yo A ver Es que no puedo llevarme el coche patrulla No verdad Pedazo agujero Luego cuando tenga que hacer las obras Flipas Madre mía Hola chavalín Ven aquí chaval No está nada mal Uy Desde cuando Fragmente de salud Pequeño Y esto tío Ahí va Me cago en ti Ah vale El descanso de Nelfling Me da vida Vale Mira así está mejor Vale Mierda Joder Gracias Oh Interesante Madre mía El Empire State Madre mía Como está todo De verdad No Por aquí no puedo ir Esto no me gusta nada Hola Refugio ¿Un refugio para qué? ¿Alemañas? Humanos Señora Qué monos Construyendo una casa de palos Durante el fin del mundo Ay ¿Hacia dónde vamos desde aquí vigilante? No sé nada Excepto lo que el consejo ordena Señora La búsqueda de los siete Comienza aquí Hostias Envidia Es mío Los humanos Refugio Todo lo que hay aquí Es mío Sí que adelanta Jireta Serás mía También Estoy en medio De una misión Proteger a los humanos Los humanos Creen que la creación Los tiene en un lugar especial Tan solo son simios Que se arrastran por la tierra Sí que les guarda rencor Me da miedo esta mujer Me llevaré todo lo que tengan Y cuando no les quede nada Serán mis jugantes Hasta que se rompan No me puedes detener Pero no es esa mi intención La humanidad está trágicamente sobrevalorada No estoy aquí por ellos He venido a por ti ¡No! Eh, oye, oye, oye No te flipes tú No, no Perdona Va a hacer un doble salto Vale Ah, vale Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Y vale ¿Y aquí qué hago? ¡Wop! Vale ¡Wop! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Eh, pero ¿por qué me haces esto? Ya lo sé ¡No! ¡Joder, macho! La madre que lo trajo Es que no tengo Bueno, tranquilízate, hombre Joder, ¿cómo se pone la... La tía esta, macho? Y sí, lo sé Soy muy malo en este juego Lo admito No, vale No puede ser, tío Y encima me mata, tío O sea, empezamos bien Los cristales de ánimas contienen espíritus Que se pueden fragmentar en tu inventario Para adquirir las almas atrapadas en su interior Ah, muy bien Perfecto O sea Es que me encanta cuando juego, tío O sea Quiero jugar Quiero aprender Quiero ver esto Y siempre me tienen que matar Es como Like Me siento Me siento genial, de verdad Me cago en la envidia, tío Me cago en ella La detesto ¡Ugh! Venga, vamos Por favor No he visto juego que tarde 10.000 años en cargar Hijo mío ¿Qué dices? Desde el principio ¡Hala, chaval! No Me cago en ti, tío ¡Hala, qué guapo, tío! Madre mía Un momento, por favor Bueno, amigos Perdonad Pero bueno, ya sabéis Si hay en persona interrupción Esa Es que No sé ni cómo lo hago ¡Lol! Madre mía Es que es increíble De verdad O sea Un juego que yo Bueno, voy a ver qué tal es Está, etcétera Y siempre muero Si es que estos juegos Se me dan mal La verdad O sea, es que es así A ver tú ¿Qué te pasa a ti? Mira, fuera, fuera, fuera Fuera ¡Joder, tío! ¡Hala, ya está! ¡Hombre! Es que macho, tío O sea, me recuerda mucho Al God of War, eh Para ser exactos No, no En serio Me recuerda mucho Al God of War Pero es que esto O sea, en serio No hay un punto de cargado O algo así O sea, ya le veo Una pega No puedo correr ¿O cómo va esto? ¡Anda, mira! ¡Envidia! O sea, lo tengo que hacer Todo desde el principio, tío Mola Joder, tío Vale, aquí ya lo típico Escena De la madre ¿Qué te trajo? Dios mío Envidia ¡Ay, señor! ¡Adeu! ¡Ahí, sube! ¡Wow, vale! ¡Toma! ¡Joder! Tía, ya vale Leñe Ahí está Joder, macho ¡Madre, madre! Oye, oye Ya, ya, ya basta, eh Ya está bien, hombre ¿Qué te pasa a ti? Venga, otro más Ay, madre mía A ver si me termino ya La envidia esta Y lo dejo por aquí el vídeo Madre mía, tío Joder La envidia esta Macho ¡Qué asco! ¡No, hombre, no! ¡Eh, eh, eh! Trae pa' acá ¿Y estos, tío? Me cago en, me cago en, me cago en en ella, tío Ya, ya No la soporto, no la soporto Lo siento ¡Madre, madre! No puede ser, tío No puede ser No me lo creo, tío O sea, estaba a nada de matarla Bueno Pues yo creo que lo voy dejando por aquí, chicos O sea, ya sabéis mi opinión de Dark Size O sea, soy muy malo Pero, o sea Para aquella gente que le guste Pues oye Es un buen juego Ya está, o sea No tengo más que decir Y... Ahí ya está O sea, que este juego Se me da mal Hasta más no poder Lo admito Así que nada Espero que os haya gustado lo que es este vídeo Ya sabéis Comentad, suscribíos Dadle a me gusta, favoritos Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos Así que nos vemos, gente Adiós ¡Suscríbete al canal!